El patio y la luna, podcast de tango, dosis tangueras sin vencimiento. La inclusión de Rodolfo Biaggi como pianista de Juan D'Arienzo resultó determinante para alcanzar el estilo que iba a acompañar a la orquesta durante su larga existencia. Biaggi ingresa en reemplazo de Lidio Fasoli y a partir de ese momento se consolida el éxito de D'Arienzo, en parte gracias al aporte del pianista con su ejecución de la rítmica y plena de energía. El paso de Biaggi por la orquesta se prolonga desde diciembre de 1935 hasta junio de 1938. En esta oportunidad nos dedicaremos a repasar algunos de los registros instrumentales más representativos de esta etapa. Comenzamos con la primera grabación en la que interviene Biaggi. Se trata del vals de Juan Maglio Orillas del Plata, con fecha del 31 de diciembre de 1935. Seguimos con el tango de Eduardo Arolas, Retintín, grabado el 31 de enero de 1936. ¡Gracias! ¡Gracias! El 3 de abril del mismo año llega uno de Vicente Greco, El Flete. ¡Gracias! ¡Gracias! El 3 de julio aparece Don Esteban de Augusto Berto. ¡Gracias! ¡Gracias! También correspondiente al año 1936, el 5 de agosto es momento de El Irresistible, de Lorenzo Logatti. ¡Gracias! 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 Con idéntica fecha, tenemos el registro del tango de Enrique Santos Dillépolo, Melodía Porteña. ¡Gracias! 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 Ya en 1938, el 7 de enero, aparece Unión Cívica de Domingo Santa Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!